Hoy lo que os voy a enseñar es lo que voy a comer antes de ir a entrenar Así que va a ser un vlog, un mini vlog lo que voy a hacer hoy Así que os dejo dentro del vídeo Muy buenas a todos, acuérdate con un nuevo vídeo Y como ya sabéis, soy el Donato Y bueno, antes de empezar, como siempre, os invito a que os suscribáis A que le deis un buen like Y nada, mi gente, muy importante también Activa la campanita de notificación para que os avise YouTube cuando hay un próximo vídeo Y nada, hoy lo que os voy a enseñar es lo que voy a comer antes de ir a entrenar Así que va a ser un vlog, un mini vlog que voy a comer Y bueno, mi gente, como ya os comenté, yo normalmente no hago ninguna dieta No es que siga ninguna dieta Pero lo que intento es comer un poco de todo Un poquito de fruta, un poquito de verdura, un poquito de todo Al fin y al cabo de lo que se trata es que comas las cosas que tienen proteínas Los carbohidratos y un poco de grasas saludables Lo que intento con esto es demostraros que podéis comer más o menos lo que queráis De entre lo que cabe Combinar muchas cosas para, o sea, por ejemplo Para tener una comida completa, ¿no? De alguna manera Vamos a ir de mientras estamos esperando A ver si se va preparando la comida Vamos a ver Vale, os voy a mostrar a ver que tenemos por aquí Bueno, esto ya os lo he mostrado, ¿vale? Ahora cuando estén hechas las patatas Cuando estén hervidas ya Lo que vamos a hacer es quitar el atún, ¿vale? Lo que vamos a hacer es quitarlo y mezclarlo con las patatas Y esto será una parte de fruta y la otra serán de patatas, ¿vale? O sea, sería como un puré de patatas con atún Y mucha gente pensaría, pues, por qué del atún Lo que intento también es como tiene las proteínas, ¿vale? El atún También tengo por aquí Tengo Tengo pollo, ¿vale? O sea, lo que intento es que en vez de comer siempre lo mismo, ¿no? En vez de comer siempre, pues, pollo o lo que sea O carne Lo que intento también es ir cambiando Durante la semana, pues, intento comer un poquito de todo Más que nada, a ver Tampoco soy de medir también lo que son las calorías que voy ingiriendo Ni nada de eso Porque al fin y al cabo lo que quiero es un equilibrio, ¿no? Comer bien, intentar comer bien Y a la hora de entrenar, pues, entrenar muy bien también Y nada, al fin y al cabo es eso, ¿vale? Es lo que os aconsejo siempre Es lo que digo siempre a todo el mundo Y a ver si... A ver si sale bien, ¿no? A seguir igual Vamos a ver si puedo en la siguiente A ver si en el siguiente vídeo Lo... Tendré todo hecho Ahora voy a mirar A echar un vistazo A ver qué tenemos Bueno, gente Lo que vamos a estar haciendo también Es... Ahora que están casi hechas las patatas Lo que vamos a hacer es separar Lo que os dije al principio Bueno, tenía el atún ahí Pero ahora ya lo he quitado Y lo tengo en una parte separada De alguna manera, pues, la presentación es importante también Y lo que vamos a hacer es que En el momento que tengamos las patatas Pues las empecemos a hacer Eh... O sea, las tenemos que... Que mezclar, ¿no? Hacer como un puré de patatas con atún La verdad es que está súper, súper... Bueno, está bueno, ¿vale? Y a ver si os gusta Vamos a ir Bueno, gente Aquí tenemos las patatas, ¿vale? Eh... Vamos a ir... Vamos a tener que pelarlas Un poquito Están calientitas Y bueno Vamos a pelar Muy bien Aquí tenemos la patatita Ponemos una patata Vamos a coger otra Muy bien Ahí tenemos las patatas Ahora lo que vamos a hacer Es coger Vamos a tener que coger una cosa como esta ¿Vale? Como esto Y así de esta manera Pues lo podremos hacer Mucho más rápido ¿Vale? Ahí lo tenéis A ver que se ha caído un poquito Bueno, pues está limpio Mira ahí Ahí lo tenemos Muy bien Hay gente que le gustan las patatas Por ejemplo Con la piel, ¿no? Que están bien, ¿vale? Porque también tiene otras vitaminas Y tal Eh... La piel Pero Como no son... O sea, como eran patatas muy maduras ¿No? Que en plan ya estaban Son muy maduras Entonces yo os recomiendo Tampoco es que Os las comáis así ¿Sabes? Son patatas De las pequeñas Las que son más pequeñas No pasa nada Pero... Así que aquí estamos ¿Vale? Como veis Esto puede ser Una comida Tenemos ahí la fruta ¿Vale? Tenemos aquí las patatas Y normalmente lo podéis hacer Puedes hacer tanto con... O sea, de esta manera En plan Con el... Con el atún Y las patatas O si no Lo que podréis hacer Es... Eh... Ponerle La carne O si no Pues lo que es La... El pollo, ¿no? Yo que sé La pichua de pollo O sea, lo podéis hacer De cualquier manera Y nada, mi gente Ya sabéis Voy a... Voy a comer esto Está muy bien Luego tenemos que entrenar Hoy me toca hacer Pecho Y... Y tríceps ¿Vale? Pecho y tríceps Eh... Bueno, esta semana Lo que intentaba hacer Es entrenar mucho más Bueno, lo que intento hacer Lo que llevo haciendo Llevo como tres meses Haciendo calistenia Y gimnasio Entonces lo que... Lo que hago es Eh... Comer Más o menos Un poco de todo ¿Vale? Intento comer un poco de todo Porque se necesita Mucha fuerza ¿Vale? Muchas... Muchas calorías Comer al máximo Lo que podáis Y al fin y al cabo Tiene que ser comida Pues saludable ¿No? Comida que podamos preparar En casa Al fin y al cabo En casa se puede comer Muchísimo mejor ¿Vale? Se puede comer Muchísimo mejor Que en la calle ¿Vale? Si es verdad Pues que de vez en cuando Pues nos entra Comer una hamburguesa Comer O cualquier otra comida Pero yo recomiendo Que os hagáis cosas en casa ¿Vale? Que comáis Cosas en casa Y es muy importante Así que nada Os voy a mostrar Eh... Lo que tenemos por aquí Aquí tenemos las patatas De más cerca ¿Vale? Ahí Muy bien Hay un plano ahí De... Ahora a comer Y a ver cuánto tardo en comer Porque tardo muchísimo ¿Vale? Soy muy muy leeto comiendo Y nada Pues... Ahora ya Pues a ver si... Así que es verdad Que normalmente Eh... Como antes La... Como antes La fruta Antes que Lo que es La comida Pues... Eh... El atún Y tal ¿Vale? Porque es muy importante Ya que la fruta Se absorbe mucho más rápido Entonces pues Es recomendable Comer antes La fruta ¿Vale? ... ¿Cuálesiłlas no? ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi opinión? Sí ¿Cuál es mi opinión? ¿ STEPHANIE ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi opinión? Oai, si me deje Si te muertos Lo que nos da ujah Bueno, ya está la fruta, ¿vale? Ahora vamos a dejar esto ahí para lavar. Ahora vamos a ir con el segundo plato. Vamos a comer. Está muy, muy bueno. Pensad que el atún ya tiene sal, ¿vale? Entonces yo a las patatas no les he echado nada, ¿vale? Son patatas tal cual, son hervidas, las hacen, las mezclas y con la sal que tiene, pues tranquilamente con eso ya está bien, ¿vale? O sea, no hace falta que le vayamos a poner nada más, ¿vale? Con esto ya está súper bien. Así que nada, ahora sí, a disfrutar comiendo. Es que está seco, así, comerlo así, combinarlo con agua y de alguna manera, pues podéis, como, así no es tan seco y evitamos, pues, ponerle cualquier otra cosa, ¿vale? Yo que sé, salsa de cualquier cosa o cualquier cosa, ¿sabes? O sea, de esta manera evitamos. Y nada, ahora a disfrutar comiendo de mientras estoy viendo un vídeo en YouTube y nada. Acabado ya el vasito y todo y como estaba grabando y no lo tenía, no le había dado. Bueno, bueno, eso es todo, ¿vale? O sea, comer la... Y es fácil de preparar porque lo pones todo ahí a hacer, súper fácil, ¿vale? No es ningún... Por cierto, para la gente que me preguntáis si tengo, qué tipo de dieta tengo, pues es una dieta más que dieta, ¿vale? No se podría llamar dieta porque yo lo que intento comer es cosas que podamos hacer en casa y de alguna manera, pues, poder ingerir al máximo de alimentos. Y las comidas que hago normalmente, pues, el desayuno, la comida, luego la merienda, luego la cena, ¿vale? Y muchas veces, y muy pocas veces también, mejor dicho, intento, pues, comer diferentes porciones de, por ejemplo, un poco de fruta o un poco de cualquier otra cosa, frutos secos, ¿vale? Intentar comer mucho, lo que es el... Bueno, no muchos, pero durante el día, por ejemplo, unas dos veces al día, estaría muy bien, por ejemplo, antes de ir a entrenar, pues, es una fruta y un poco de nueces o almendras o algo de cacahuetes así, que estén bien, pues tranquilamente eso te puede dar, pues, todo, todo, ¿no? Lo que necesitamos. Así que nada, voy a seguir comiendo porque estoy hablando más de lo que estoy comiendo, así que vamos. ¡Gracias! 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 ¿Vamos Instead! ¡Gracias! 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 ¿Por qué tenéis que contagiarle vuestra actitud de pérdedor? A ver qué pasa aquí, hombre. Lo único que no podemos hacer es lo que todavía no nos hemos propuesto, ¿vale? Para la gente que os preguntéis qué es esto, esto es... Para la gente que os preguntéis qué es esto, ¿vale? Es como, o sea, es pescado blanco, ¿vale? Así que hoy es día de pescado. Y la cena, lo más seguro que sea, pues con el pollo, ¿vale? Después de entrenar. Así que vamos. ¿Qué le dice a la gente que no puede hacer las cosas? Porque vosotros no podéis. Está luchando por su sueño, joder. No, 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 no está luchando. No, 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 no. ¿Qué? A eso me repito. ¿Qué más le hace a él pensar que se está poniendo un jersey? A ver. Más lo que es mal y duro, Antonio. Pero que no... Vosotros sois lo que os rendís y fracasáis. Y luego os frustráis y lo proyectáis en los demás. ¿A qué le dice que no se puede poner eso como un puto jersey? ¡Ey, coño, Antonio! Me dais asco como amigos. ¿Alguna vez lo habíais visto tan concentrado y tan gritan enfocado que era algo? ¿Eh? ¡Que me emociono solo de verlo! ¡Qué importante, por favor! ¡Mira! ¡Presta atención a lo que voy a sacar de aquí! ¡Esto es un saque madre a los velados! ¡Mira! ¿No dicen que solo comen lo que les da la mierda? ¡Que se importa! ¡Azaca! ¡Una oveja ya frescita! ¡Que vayan preparando la barbacoa! ¡Así es como nacen las ovejas! ¡Pues mira! ¡Presta atención a ti! ¡Así es como nacen los asiáticos! ¡Esta viene crecidita! ¡Espeche que se va a ello! ¡No fue ya! ¡Dios mío! ¡Para habernos matao! ¡Para habernos matao! ¡Pues así es como nacen! ¡Pues arriba! ¡Pues arriba! ¡Pues arriba! ¡Please ponemos la segunda parte! ¡No! ¡Pues arriba! ¡Pues arriba! ¡Os kriongota! ¡Estoy bajando! ¡Estoy bajando! ¡Eh! ¡Cida para atrás! ¡Licenciado! ¡Gracias! ¡Cuidado que voy! Así que nada mi gente Espero que os haya gustado el vídeo Bueno si os ha gustado ya sabéis Puedes darle un buen like Podéis suscribiros al canal que es muy importante Si veis que os gusta este tipo de vídeos Haré muchos más Intentaré demostrar otro tipo de comidas que voy haciendo No dudéis en activar la campanita de notificación Seguidme en todas mis redes sociales Estoy por Instagram Estoy compartiendo diferentes fotos, imágenes y tal Así que estaros por ahí Estoy subiendo muchísimas publicaciones y tal Así que os espero por ahí Un abrazo enorme Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós, adiós 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 Adiós